Esto surgió hace un par de años en un programa de la televisión, no voy a decir qué programa era, pero que se burlaron de una forma fea con respecto a la forma en que envejecemos las mujeres, porque le dijeron a algún periodista que estaba ahí que envejecía como una vieja. Y eso generó bastante malestar, sobre todo en las agrupaciones que militan temas de la vejez y temas como en mi caso particular, que estoy en arrugas más, arrugas menos, que militamos el tema de feminismo y vejez. Y en ese momento empezamos a darnos cuenta que la discriminación por edad no estaba establecida en la ley antidiscriminatoria, que es en lo que se va a hacer el INADI. Así que bueno, ahí empezó toda esta movida para generar este proyecto de ley. Justo en estos días también se estuvo discutiendo algunas ideas, acciones, sobre cómo potenciar a los adultos mayores, cómo promover su bienestar. Sí, es un tema que venimos, con respecto a otros sectores, venimos como un poco atrasados con el tema de los derechos de las vejeces. Si uno mira, qué sé yo, las cuestiones de género, de diversidad, vienen con más años de lucha y con más logros, por lo tanto. El tema de contemplar los derechos de las vejeces es como un poco más nuevo. Siempre se pensó la vejez desde las necesidades y no desde los potenciales o desde los derechos. Así que bueno, esperamos que esta ley se apruebe en el Congreso y estoy muy complacida con el Consejo Superior que adhiere a esta ley. Esto vendría a complementar también el trabajo que se viene conformando desde la mesa del observatorio, que hace unos días también estuvo reunida. Hemos conformado una mesa de vejeces en el observatorio y también estamos participando con un grupo de organizaciones en una mesa que convocó inicialmente la Defensoría del Pueblo. Bueno, es un tema que lo estamos trabajando acá y que se trabaja en todos lados en este momento.